Mi nombre es Santiago Restrepo, soy diseñador industrial colombiano. Mi pasión es el diseño, materializar cosas y hacer objetos que cobren vida. CIDE Barcelona es una institución que yo quiero mucho. Pasé acá cuatro de los mejores años de mi vida. Y pienso que es una excelente escuela que constantemente se está esforzando por innovar y por mejorar y brindarle cosas nuevas a sus alumnos. Bueno, en Barcelona he pasado muchos buenos momentos, pero digamos que uno de los momentos más importantes de mi vida, tanto personal como profesional, fue que acá yo aprendí que nadie te va a dar nada gratis y nadie te va a dar lo que tú esperas y todo lo que tú quieras en la vida te lo tienes que currar y te lo tienes que ganar tú. Pues yo les recomendaría que curren mucho, que hagan todos los días cuando se levanten lo que les gusta hacer, porque uno nunca sabe cuándo le toca dejar de hacerlo también. Así que ahora que pueden, levántense, diseñen y disfruten un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!